Ningún gobierno en la historia de la República Dominicana ha invertido más en educación que la inversión que ha hecho el gobierno del presidente Abinadero. Mientras el gobierno del presidente Fernández negaba que el 4% fuera una necesidad y el gobierno del presidente Danilo Medina nunca invirtió más del 3.6% del PIB en educación, este gobierno en los dos últimos años ha invertido la mayor cantidad de recursos nunca antes visto en materia de educación. Y quiero expresarle para tranquilidad del pueblo dominicano y de cada uno de ustedes que el 4% no está en cuestión. Hemos sido nosotros de los principales, nuestro partido, de los principales propulsores para que el 4% fuera hoy una realidad y podemos decirles a ustedes y a toda la comunidad educativa que garantizamos el 4% como método y como estandarte para inversión en educación tanto para este año como para los años venideros. Ustedes saben que este es un año evidentemente muy especial, hemos sido abatidos no solamente por el cúlmino de la pandemia y el inicio de una guerra que ha elevado los precios internacionales de las cosas y que el gobierno ha hecho profundos esfuerzos para poder atender al pueblo dominicano y atenuar los efectos de estas circunstancias internacionales, subsidiando el combustible, aumentando la cantidad de subsidios que de manera directa se le da a través de Superate y otros instrumentos a las familias más desposeídas, así como muchísimas otras iniciativas que se han impulsado para poder contribuir con este espacio muy particular que vivimos. Este es un año especial, sin embargo vuelvo a reiterar que garantizamos que el 4% para la educación no está en discusión.